Pero es un hombre con trayectoria porque él actualmente es candidato a vicepresidente por la alegre postulación en Mancuerna con la también profesora Maribel Gordón. Buen día, don Richard. ¿Cómo está usted? Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Rubén, a Camila y a todos los que nos sintonizan. Richard Morales es egresado de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Es politólogo, como dije, docente y con antelación había aspirado a una diputación. Creo que fue en el 84, don Richard. ¿Y usted después de Clino es correcto? Así es. Muy bien. En el año 2019 también fue precandidato presidencial para las internas y el Frente Amplio Democrático. Don Richard, es un placer tenerlo aquí en este programa. En cambio por la democracia. Sí. Oiga, a ver, dentro de la carrera esta por la presidencia de la República, ¿cuál es parte de los planes y proyectos que tienen ustedes para lograr enfrentar una competencia que va a ser muy dura? Bueno, ocho candidatos no es poca cosa. ¿Cuáles son los puntales de la candidatura de la profesora Gordón y usted como su vicepresidente? Agradecido nuevamente por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes, con todos nuestros radioescuchas. Si yo tuviera que enfatizar las fortalezas de la campaña de Maribel Gordón, diría que son la causa por la cual se asume esta campaña. Porque a diferencia de las demás campañas, de las demás candidaturas, de los partidos, ellos están en esto para repartirse el poder, para repartirse el presupuesto, para hacer dinero. Es lo que históricamente han hecho. Son campañas que vienen financiadas por grandes donantes que esperan a cambio algún tipo de retorno, alguna concesión, algún contrato. Y de igual forma, por militantes de esos partidos que esperan alguna recompensa por llegar al poder. Y eso ha sido la realidad en nuestro país históricamente. Yo me atrevería a decir que, sin lugar a dudas, desde la invasión, pero en cuanto a los grupos de poder que controlan Panamá desde 1903, la diferencia fundamental es que aquí hay un proyecto, aquí hay un proyecto de transformación del país. ¿Cuáles son los principales puntos que tienen ustedes como propósito, objetivo, comenzar a aplicar en caso de llegar al poder? Lo principal es un punto de partida, es el adesentamiento del Estado. Tenemos un Estado delincuencial, con instituciones fallidas, que debe ser adesentado. Eso implica que debe aplicarse la justicia. Deben investigarse, deben juzgarse, deben condenarse aquellos que hayan sido culpables, de ser cómplices de los grandes delitos contra la nación panameña. Ese es un paso importante, porque para que haya justicia social, para que haya justicia ambiental en Panamá, los grandes corruptos deben pagar. Y esto incluye no solo aquellos que hayan sido funcionarios, que hayan sido autoridades, sino sus cómplices en el sector privado. Grandes bufetes de abogados, banqueros, todos aquellos que fueron responsables de una u otra forma de que se les despojara de su patrimonio, de sus derechos al pueblo de Panamá. Ahora, la pregunta en esa dirección va a que lo que hemos sido testigos nosotros es que parte de la clase política, no digo toda, lo que hace es exaltar la pobreza para usarla en su beneficio político. ¿Cómo ustedes cambiarían eso? Eso requiere ir a las causas, requiere ir a la raíz. La pobreza en Panamá, unas 917 mil personas, pero eso es una medición de pobreza conservadora. Ahora, tomémoslo en cuenta, uno de los países desiguales del mundo, que va a o desempleo. Lo que nos demuestra es que ha habido un fracaso del modelo económico en Panamá, una bancarrota de ese modelo, ese modelo neoliberal que viene aplicándose desde el 79. Nosotros estamos proponiendo superarlo, superarlo por un nuevo paradigma que ponga en el centro la vida digna, que ponga en el centro el desarrollo, no solo crecimiento, porque hemos tenido crecimiento, pero crecimiento desigual. Estamos buscando desarrollo que implica el bienestar colectivo de la población. ¿Cómo se hace eso, señor Richard Morales? ¿Cómo piensan ustedes hacer ese cambio tan impactante, obviamente? Claro. Lo primero sería priorizar la inversión productiva. No basta con la inversión especulativa, que ha sido lo que predomina en Panamá. En Panamá el crecimiento ha sido punta de inversión especulativa, inversión especulativa en importación de medicamentos, de alimentos, de la tierra, de la vivienda. Lo que estamos proponiendo es priorizar la inversión productiva. Entonces, industria y agroindustria. Estos son sectores que generan valor, que generan empleos dignos, bien pagados. Pero eso también requiere inversión en ciencia y tecnología. Actualmente, Panamá solo invierte el 0.13% en ciencia y tecnología. Bajísimo. Es bajísimo incluso para la región latinoamericana, que de por sí invierte muy poco. La inversión en ciencia y tecnología permite ir generando una matriz productiva mucho más avanzada, mucho ir cerrando la brecha que existe entre Panamá, que existe entre Latinoamérica, con otras regiones. Esa inversión en los sectores productivos de la economía, en desarrollar las capacidades productivas de Panamá. Pero para lograr esto, también requerimos integrar nuestra zona de tránsito, nuestro sistema logístico multimodal, que implica canal, puertos, aeropuertos, transporte terrestre, terminales terrestres, articular ese sistema logístico con el sistema productivo, es decir, con la industria y la agroindustria. Romper con la concentración de la actividad económica en la zona metropolitana, en la zona de tránsito. Eso significa generar polos de desarrollo industrial en distintos puntos del país, en Chiriquí, en Azuero, en Bocas, en Darien. Es decir, integrar esa misión histórica que nunca se logró después del 99, cuando nosotros recibimos el canal, recibimos las áreas revertidas. Las áreas revertidas en ese momento por sí solas representaban un tercio del valor de toda la economía panameña. Pero eso se despilfarró en el sentido de que quedó atrapado en esa lógica especulativa, de especular con los bienes de la nación y no invertirlos, utilizarlos de manera productiva, de manera social. Esa integración permitiría romper con la concentración en la zona de tránsito y generar actividad industrial, lograr que nuestro sistema logístico sea una punta de lanza para la industria panameña. Ahora, para poder lograr eso, porque uno ve que cada objetivo tiene una condición a la vez, que esto implica integralidad. Para lograr eso, el Estado tiene que controlar recursos estratégicos. Si el Estado renuncia al control de futuros puertos, si renuncia al control de fuentes de energía, no tiene la capacidad de planificar ese plan para integrar producción con logística, porque queda a expensas de lo que quieran o no hacer cada empresa o cada concesionario. ¿Cómo harían ustedes para el efecto de los puertos de lo que son las empresas eléctricas? ¿Qué piensan ustedes hacer al respecto? Esto también es muy importante. El Plan para la Vida Digna propone que ese camino hacia el desarrollo, hacia una sociedad más avanzada, más moderna, más próspera, pero próspera en sentido equitativo y sostenible, requiere una vía que sea democrática, que sea pluralista, pero dentro del Estado de Derecho, respetando plenamente los derechos humanos. En la medida que hay contratos ya establecidos con concesionarios, hay que respetar esos contratos. Pero eso no implica que no pueda renegociarse los contratos o establecerse nuevas propuestas de ley para regular los sectores. El modelo que se ha utilizado en Panamá de contrato ley es nefasto. El contrato ley, por ejemplo, que se estaba negociando con la minera, en vez de que, de la misma forma que hay contratos ley análogos o parecidos con las distintas mineras, con las distintos puertos, disculpen. Lo que se requiere son leyes, leyes generales que regulen el sector, que sean beneficiosos para el Estado panameño, que aseguren que el Estado panameño sea siempre socio mayoritario, socio mayoritario en todos estos tipos de negocios que involucran los activos estratégicos de la nación panameña. Así lo han hecho las distintas naciones asiáticas y europeas que han tenido éxito en desarrollarse, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Esto implicaría la renegociación o, en todo caso, ir a través, o en todo caso, la proposición de estas nuevas leyes marco. O, para todos los efectos, avanzar con nuevos proyectos logísticos. Un ejemplo de ese conflicto que se vive entre concesionarios privados que piensan sus propios intereses y todos los intereses nacionales y un interés estratégico de desarrollo es el choque que hubo sobre un nuevo puerto en el Pacífico entre la ACP y Panamá Ports. Ahora, todo este problema nos lleva a otro, que si queremos integrar zonas de tránsito con los distintos puntos del interior del país, zonas con enorme potencial industrial que nos permitan no solo ser un área de tránsito, es un área que agrega valor, que agrega valor a su producción, porque eso es lo que genera riqueza, a fin de cuentas, es la ausencia de planificación, otra de las barreras. El Estado panameño no planifica, no planifica sus políticas públicas, operas sobre la idea de proyectos o obras que se pronostican para el próximo plazo de gobierno, por un lado para que el gobierno se busque llevar los beneficios o el crédito de esa obra, pero sobre todo para llevarse el negocio. Y uno ve que en determinados gobiernos se congelan obras del pasado gobierno, generalmente eso es porque están renegociando las condiciones para terminar esa obra. Por eso el gobierno del surdo tiene su tajada. Sin permiso, este es un tema interesante que me gustaría desarrollar en el siguiente bloque comercial. Con su permiso. Richard Morales, candidato a la vicepresidencia en compañía de la profesora Maribel Gurdón, con la libre postulación, está con nosotros esta mañana aquí en este programa En Perspectiva. Viene más. Vamos, que es casi ya normal en nuestra política. Eso pasa por una combinación de planificación con democracia. Cuando me refiero a democracia, eso es parte del proyecto de sentar el Estado. Un Estado que sea plenamente transparente en cuanto al acceso de información. Un Estado donde exista plena fiscalización, participación. Y la participación es muy importante. Participación en la toma de decisiones y en el seguimiento a esas decisiones en la ejecución. ¿Por parte de quiénes, señor Morales? Participación de? De la ciudadanía. Participación de la ciudadanía, del pueblo, en las propias decisiones, sea a través de formas directas, sea a través de medios digitales. Es decir, cuando digo medios digitales es que tenemos ante nosotros la posibilidad de ampliar la participación y la transparencia mediante las nuevas tecnologías con suma facilidad, cosa que no se aprovecha en las actuales formas de Estado o la forma de Estado panameña debido a la opacidad intencional que hay. Pero también se requiere participación, participación, disculpe, me refiero a que también se requiere planificación. Y la planificación es el eje central de la forma como debe conducirse el Estado. Porque cuando tú planificas, tú lo haces a largo plazo, a 5, a 10, a 20 años o incluso más allá. Esto implica que estás priorizando, estás anunciando a la sociedad cuáles van a ser tus objetivos, qué acciones y qué recursos tú requieres para llegar a cumplir con esos objetivos. Por ejemplo, cuando tú planificas y al anunciar a la sociedad y al haber construido los objetivos con la sociedad, eso permite que esa planificación, que esos objetivos, su cumplimiento o no cumplimiento sea fiscalizado, sea conocido por la sociedad entera. Pero cuando tú no planificas, se improvisa, hay discrecionalidad y por la discrecionalidad que entra la corrupción, porque estás improvisando obras, tus obras son la ocurrencia del momento. Y por eso llegan los candidatos y empiezan a dar una lista de las grandes o pequeñas obras que buscan realizar. Y hablan de gobernar como simplemente ejecutar una u otra obra suelta sin tener en pie objetivos verdaderos. ¿Cuáles serían los objetivos? Sin lugar a dudas, el desarrollo nacional y social de Panamá. Que Panamá se convierta en una nación de avanzada, una nación moderna, una nación próspera. Esto implica ese objetivo que es el principal objetivo para alcanzarlo, que es el desarrollo de las capacidades productivas del país. Y eso requiere, como mencioné, conocimiento, requiere ciencia. Y aquí es un tema que es de estos temas que se vuelve controversial para algunos, pero implica una economía que sea mixta, por llamarle de una forma. Tú requieres ese papel importante para el Estado, por eso estás planificando y eso es lo que tuvieron que hacer tanto los europeos como los asiáticos. Pero tú requieres inversión pública, tú requieres inversión privada y tú requieres también inversión incluso de sectores cooperativos. Y esto permite que tú puedas atraer capital al país, la inversión extranjera, pero donde tú la estás atrayendo o canalizando hacia donde tú lo necesitas. Porque Panamá no necesita inversión extranjera para especular con rascacielos o centros comerciales. Necesita inversión extranjera para esos sectores a donde nosotros queremos desarrollarnos. Por ejemplo, que el país pueda desarrollar las capacidades de manufactura del sector marítimo, que no sea nuevamente paso de barcos, sino que formamos parte de cadenas de valor global donde estamos contribuyendo valor dentro de eso, produciendo riqueza. Eso es parte de lo que implica planificación desde el Estado. Tú estás analizando el mundo, tú estás diciendo qué cadenas de valor global pasan por Panamá o pueden pasar por Panamá. ¿Cómo nos insertamos en esas cadenas? ¿Cómo logramos ser más que un lugar por donde pasa riqueza a un lugar que se convierte en un generador de riqueza real? ¿Sabes qué es el Morales? ¿Sabes qué es el Morales? La asignatura pendiente que tenemos entre países tiene mucho que ver en un nuevo pacto social. De eso se trata. Camila, adelante. Sí, me gustaría regresar al primer punto que usted tocó, el de la justicia, porque justo comentábamos antes que usted entrara a un conversatorio que se dio ayer entre la magistrada Sotomayor de Estados Unidos y la magistrada María Eugenia López de Panamá, donde surgieron varios temas importantes sobre el ejercicio de la abogacía, el rol de los jueces y la justicia. Por ejemplo, la magistrada López se refirió a abogados que entorpecen proyectos y que ella considera que incluso se les podría quitar la licencia a quienes en reiteradas ocasiones tuvieran este tipo de comportamiento. Entonces, quería escuchar usted, abogado, un poco su visión sobre este conversatorio y algunas medidas que se podrían tomar al respecto. Bueno, no soy abogado, soy economista político y cientista político. Perdón, yo pensé que yo estuve abogado. Hay ciencias políticas, disculpa, Richard. Ciencias políticas. Pero todo el que entra en la política requiere una noción fundamental de derechos, sin lugar a dudas. Hay un problema histórico con la justicia en Panamá y ha sido su subordinación a los gobiernos de turno. Esto es un secreto a voces. No sé si incluso secreto a voces. Yo creo que ya es Vox Populi. Creo que la población entera sabe de esto. Ha sido denunciado por magistrados, por exmagistrados, el hecho de que fallos se compran y venden. Y eso es parte del problema en Panamá, que tenemos un estado delincuencial. Y le llamo delincuencial que es una etiqueta dura. Porque efectivamente cuando tú tienes fallos que se compran y venden, que están sujetos a distintas presiones políticas, cuando tú tienes leyes que también se compran y venden en la asamblea o en el ejecutivo, cuando tú tienes políticas públicas o decisiones que igualmente están sujetas a esta puja y repuja, a esta especie de subasta, tú tienes un estado que no garantiza derechos, sino establece o facilita negocios. Uno tiene que garantizar la verdadera independencia del órgano judicial, del poder judicial. Eso implica que tanto el Ministerio Público como la Corte tengan el presupuesto necesario para poder operar. Pero eso implica también, porque también hay que tomar en consideración cuál es el papel, cuál sería el papel de un ejecutivo, un ejecutivo con Maribel Gordón, con un gobierno digno, serio, popular. Esa responsabilidad implica asegurarle la información necesaria a ese Ministerio Público para que pueda darse las investigaciones y de evitar a toda costa la interferencia con los fallos de los magistrados en los distintos niveles del sistema de justicia. Porque el Ejecutivo no es el que falla, sin lugar a dudas, es el órgano judicial y son los fiscales los que investigan. Pero ha habido entorpecimiento de esa labor históricamente. Y tampoco un estado que pone a disposición esa información. Ahí es donde hay que romper con la opacidad. Porque si tienes un gobierno que está presentando la información necesaria sobre los delitos que se han cometido históricamente en este país y a la vez la propia ciudadanía está consciente de cuáles son esos delitos, de cuáles son el sustento para esas acusaciones, entonces no hay forma ni que el Ministerio Público, ni que los magistrados no cumplan con su trabajo. Es decir, exponer los elementos necesarios para hacer justicia de cara y en manos del pueblo, para que igual que con el fallo del contrato ley 406, porque ese fallo se da en 35 días, se da porque había presión popular, porque el pueblo estaba atento al fallo. El original se da en 20 años porque no era el caso. Así que es importante eso. ¿Cuál es el papel que le corresponde a un Ejecutivo en el adesentamiento del Estado que también implica el adesentamiento de la justicia? Ahora, otro elemento indispensable. Hay varios elementos que estarían fuera de su control, porque, por ejemplo, bueno, ya esta administración nombró seis magistrados, o sea, ustedes no es que podrían cambiar la corte entera. Entonces, si bien creo que hay una visión que también tienen otros candidatos de lo que debería ser la justicia o lo que debería ser la economía o lo que debería ser X tema, ¿cuáles son como algunas propuestas específicas que ustedes ven para llegar a esa visión? Por ejemplo, cuando hablaba del cambio del modelo económico o este cambio en la justicia, ¿cómo se ve eso en la práctica? Claro. Bueno, en cuanto al cambio en el paradigma económico, eso se hace con una reingeniería, una transformación del Estado, de las instituciones fallidas del Estado. Y eso efectivamente lo puede acometer el Ejecutivo, esa transformación del Estado donde la planificación ocupa un papel central, lo que a la vez te permite ir acabando con el problema de las botellas, ir acabando con el problema de los auxilios económicos y todos estos esquemas. Porque una vez que tú abres la planificación de la política pública, que tú se la abres a la sociedad entera, ahí queda muy evidente cuáles son los recursos que tú requieres, cómo los vas a priorizar en función de los objetivos que tú mismo estás construyendo en conjunto con la ciudadanía, y cuáles son los trabajadores, los funcionarios que tú requieres para cada tarea, a dónde tú requieres que esté la gente y con qué labores tiene que estar cumpliendo. Ahora, hay tareas, y sin lugar a dudas, a las cuales nos limita la actual Constitución. Es una Constitución que viene del 72, una Constitución que fue reformada de manera significativa en el 83, y esta Constitución tiene taras. Es una Constitución anclada en esquemas pasados. Necesitamos una Constitución que sea plenamente garante de los derechos humanos, una Constitución que te garantice no solamente los derechos sociales, sino derechos, uno puede llamarles nueva generación, como el derecho a la conectividad, el derecho al Internet. Esto se vivió en pandemia. Si no tienes la posibilidad de acceder al Internet, difícilmente vas a poder continuar con tu proceso educativo, tu proceso laboral, o el derecho humano al agua. Requerimos una Constitución que tenga estas garantías, y para eso hay que plantear la Constituyente, la Constituyente originaria, que podamos tener un nuevo Estado de Derecho, que sea verdaderamente un Estado de Derecho, porque ahora mismo no tenemos un Estado donde se cumplan los derechos de las mayorías. Y planteamos crear las condiciones para esa convocatoria de esa Asamblea Constituyente originaria, y que el pueblo pueda darse una nueva Constitución. Ahora, hay otros candidatos que hablan de Constituyentes, pero si prestan atención a lo que están diciendo ellos, están hablando de reformas a la Constitución, parecido a lo que se dio en el 94 y a lo que se dio en el 2004. Es decir, temas puntuales que ellos le están proponiendo a la ciudadanía para que lo acepte o lo rechace. Panamá ha tenido referéndum CIA para reformar la Constitución durante el gobierno de Endara, durante el gobierno de Pérez Valladares, ambos fueron rechazados y tuvo dos reformas que se hicieron a través del método de dos asambleas legislativas. Nosotros estamos... Así fue la de 2004. Que la de 2004 fue así, ¿verdad? Así es. Al igual que la del 94, donde se incluía el título del Canal de Panamá, la administración del Ejército, que había sido rechazado dos años antes en un referéndum durante el gobierno de Endara. Doctor Richard Morales, lamentablemente tengo un corte comercial. ¿Usted podría quedarse con nosotros unos minutos más, por favor, para seguir desarrollando? Claro, ¿cómo no? Claro, viene más. Esto es En Perspectiva. Harvard es además docente universitario y está en el tiquete como vicepresidente, aspirante a la vicepresidencia, con la profesora también Maribel Gordón, por la libre postulación. Don Richard, vamos a hablar un poquito más del tema político y me explico. Ayer el magistral de un directorial, Junca, él dijo que ellos van a estar vigilantes y van a estar fiscalizando el uso indebido del dinero que ellos llaman de dudosa reputación que se ve en la política nuestra, en las campañas políticas y mencionó al fiscal electoral que él mismo dice que debe cumplir su parte y yo estoy de acuerdo, hay una asignatura pendiente. ¿Qué opinión le merece esa posición del Tribunal Electoral, señor Richard Morales? El Tribunal Electoral históricamente no ha cumplido con esa tarea. Bienvenido sea que lo hiciera ahora, pero no ha sido el caso. El clientelismo ha sido la regla en la política electoral panameña, este esquema donde hay un clientelismo popular, llamémosle, y un clientelismo de cuello blanco. Porque ¿cómo es esta pirámide? Primero está el gran donante que le entrega dinero a un candidato presidencial o partido político. Dicho candidato del partido y sus distintos candidatos usan ese dinero para comprar entonces votos a través de la oferta de prebenda. Es un sistema transaccional. El votante que participa dentro del esquema clientelal recibe una prebenda del candidato y o partido y entonces ese, al llegar al poder, le retorna el favor al donante que lo vio como una inversión. Yo invertí un dinero, tú usas ese dinero para asegurar que llegues al poder y entonces tú me entregas a mí alguna obra o algún nombramiento de relativa importancia. El problema de fondo es el papel del dinero en política. Que tengamos una política que sea dominada por el dinero, por cuántas donaciones tú recibes, por cómo tú lo gastes, sea en clientelismo, sea en propaganda o sean otros mecanismos para asegurar una victoria. Hay que pasar de esa democracia dominada por el dinero a una democracia real, participativa, que sea batalla de ideas. Por ejemplo, ¿qué tipo de debates no se dan? Y hace unos momentos hablábamos del caso de la visita de la magistrada estadounidense. No hay discusión de la política exterior panameña. Estamos en tiempos de convulsiones a nivel internacional y la política exterior del gobierno no es discusión. Y en parte esto es porque la política exterior de Panamá, lamentablemente, desde la invasión, ha sido prácticamente un apéndice, una reproducción de la estadounidense. Y hemos visto este aumento de la injerencia en los asuntos internos panameños. Y Panamá, tanto por su posición geográfica estratégica como por su interés nacional, debe ser un país que diversifica sus relaciones con distintas regiones del mundo, con distintas potencias. Debe tener muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero también con China, también con los europeos, también con los distintos países africanos y asiáticos, tanto por un asunto de humanidad, defender los intereses de la humanidad en temas como la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos, el combate al cambio climático, pero también por un interés económico, poder diversificar su economía, tener múltiples socios y tener problemas con alguno de los países en algún momento, tiene a dónde apoyarse. Una marca de una economía moderna es su diversificación, no depende solo de algunas actividades que es el caso de Panamá. Panamá requiere una política exterior firme que apunte a la diversificación de sus relaciones con los distintos países alrededor del mundo, que cumpla con aquello que era un clamor, un llamado en su momento tanto de Simón Bolívar en la Carta de Jamaica como de Justo Arosemena, la idea de Panamá como el corazón de un proyecto de integración latinoamericano que pueda unir a la región y que podamos, porque eso también entra con los retos del futuro, en la medida que Latinoamérica no logra integrarse económicamente para poder tener economías de escala, para poder tener infraestructura como una inversión conjunta, va a quedar completamente dominado como ha estado hasta el momento por las potencias del momento. Requerimos independencia, la independencia para poder desarrollarnos y eso implica cooperación y creemos que Panamá puede jugar un papel con eso, convertirnos yo diría en un pequeño gran país, una pequeña potencia, pero potencia por lograr estrechar lazos, por lograr generar cooperación, por lograr generar complementariedades con sus vecinos y en general y más allá. Señor Morales, a ver, somos testigos que hay una promiscuidad entre los partidos políticos, hay relaciones antinatura que se crean, se construyen nada más para llegar al poder, cuando se llega al poder se rompen esos matrimonios de conveniencia, somos testigos de eso, la historia es sabia. A ver, dentro de ese contexto hay quienes dicen que para ganar o para llegar a la presidencia se tiene que dar esta clase de acuerdos o de asociaciones o de alianzas, aunque yo soy de la opinión que la política no es lineal, yo creo que aquí hay una equivocación de fondo, pero bueno, la pregunta es la siguiente, ustedes han pensado en algún momento dentro de ese contexto ir en alianza con algunos otros candidatos independientes o se los llama un partido político, ustedes que han pensado al respecto de aliarse con alguien. vuestra alianza o el movimiento que lleva a Maribel Gordón a ser candidata por libre postulación a la presidencia es con los movimientos sociales, es con el pueblo panameño, esto se confirma en el apoyo que recibió, que es tanto una muestra de la conciencia creciente del pueblo respecto a los problemas y al origen de esos problemas en el país y en el modelo a un reconocimiento a la figura de Maribel Gordón, una mujer íntegra, coherente, trabajadora, pero a la vez también de organización, de capacidad, de disciplina, de mística, de que era gente buscando firmas, enfrentándose a las maquinarias partidistas que tenían otros candidatos de libre postulación porque ellos tenían maquinarias partidistas del hecho de que un pueblo militante organizado que creen en una causa, que creen en un proyecto, que tienen convicciones que no solo están ahí porque les están pagando por cada firma o que a futuro les van a pagar por su voto, sino que están ahí por convicción, por dignidad, que eso puede enfrentarse a las maquinarias. El proceso de recolección de firmas es importante por lo que demuestra en este momento nosotros tenemos un plan, el plan para la vida digna, un plan que ha sido construido de manera participativa, que pone la vida en los panameños, en la relación armónica entre ser humano y naturaleza en el centro, no las ganancias para unos pocos y eso es un cambio, un cambio de paradigma. Ese plan se convierte en el programa mínimo y todo aquel que quiera apoyar la candidatura de Maribel en la medida que sean candidatos es porque apoyan ese programa porque la candidatura de Maribel no es en función de ella como individuos, o en mi caso yo como individuo, como su candidato a vicepresidente, sino en función de un proyecto de país y todo candidato que crea en ese proyecto, que esté de acuerdo con ese proyecto, puede participar, puede participar. Pero muy importante a eso es que nosotros tenemos distintos candidatos a nivel nacional, a representante, alcalde, a diputado y de igual forma han habido conversaciones con otros candidatos de libre postulación que han mostrado un convencimiento de que efectivamente el plan para la vida digna responde a los grandes problemas que ha tenido Panamá. me quedan dos minutos, me quedan dos minutos. En las últimas protestas que lograron dinamitar las intenciones de que Panamá fuera un país minero, la juventud demostró una fuerza inusitada, inesperada para los gobernantes y para la propia ciudadanía. ¿Cuál sería el mensaje que usted es profesor universitario al igual que la profesora Gordón? Usted tiene el acceso y el toque con esa juventud que mostró hastío y que demostró también estar ya harta, voy a ser más duro en el concepto de lo que tenemos aquí como sistema. ¿Qué han pensado ustedes hacer con la juventud? ¿Cómo piensan ustedes llegarle además de ser ustedes educadores? Me lo dicen dos minutos, por favor, señor Morales. Le llegamos con honestidad esto es lo que planteamos hacer, este es el plan para la vida digna, pero le llegamos también con trayectoria, con coherencia, porque la lucha antiminera de Maribel y la mía no empezaron ayer, vienen de años, en el caso de Maribel desde que era dirigente estudiantil, ese compromiso con un país que no destruye sus riquezas naturales sino que las utiliza para el desarrollo de manera sostenible, de manera equitativa, y este país cambió, este país cambió después de las protestas mineras, este no es el mismo país de atrás, el país quiere un desarrollo que sea equitativo, que sea sostenible, esto implique, y a la vez que sea soberano, esto es muy importante, es decir, no queremos que vengan capitales extranjeros a decirnos qué podemos y qué debemos hacer en nuestro país, los panameños queremos decidir y queremos que las riquezas sean para beneficio nuestro, nosotros estamos planteando llegar a la juventud a través de la verdad, porque lo principal, una de las principales victorias o avances de este proceso fue la toma de conciencia de grandes sectores de nuestra población, incluyendo la juventud, de lo que queremos para Panamá, de la visión que queremos para el país, y la única campaña que tiene un proyecto alineado con eso, porque ha venido trabajando siempre en esa dirección, es la campaña de Maribel Gordón y yo diría algo muy importante también, porque uno ve las edades y los candidatos y hay todo tipo de candidatos, no hay candidatos jóvenes, hay candidatos mayores, pero decía Allende que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, esto en cuanto a espíritu, esto en cuanto a ideales y en Maribel sigue latente ese mismo espíritu de juventud, de lucha, de dignidad que ella tenía desde sus años de juventud, que no podemos decir de otros, pero lo principal yo diría aquí, Guillermo, es que hay un proyecto de país y a los jóvenes no se les puede tratar como se les ha tratado anteriormente, de tratar de llegar a ellos en la política a través de las fiestas, a través de los jingles, a través de los videítos, es decir, no es faltándole el respeto a la juventud, es tratándola con respeto, es hablándole con la verdad y con honestidad del país que queremos construir junto a ellos, así se hace política hacia los jóvenes. Don Richard Morales, candidato a vicepresidencia, el tiquete de la señora Maribel Gordón a la cabeza, se agradece mucho su participación, sobre todo su aporte, don Richard Morales, que tenga un buen día, gracias. Gracias, Guillermo, Rubén, Camila, buenos días. Camila, quien despide.